What up RP, su compa Giovanni. Este video va a ser muy diferente a los demás porque en este video les voy a decir las razones por cual no quiero ser famoso o no quiero pegar con un grupo. Ok, vamos a empezar. Primero, antes de empezar, quiero explicarles un poco de mi historia para que se den más o menos una idea de por qué pienso así. Yo empecé a tocar en un grupo versátil. Tocábamos cumbias, duranguense, de todo. Y de repente unos compas me empezaron a llamar. Tocaban en un norteño. Y desde ahí empecé a ver que chingado, aquí está todo el dinero porque estoy gastando mi tiempo en este lado. Entonces, en ese momento empecé a tocar más con norteños. Empecé a conocer más músicos y así. Y poco a poco así tocaba con los norteños y fui aprendiendo más. Y antes mi meta era pegar con un grupo. Entonces, seguido tenía un grupo y seguido les decía, hay que grabar, hay que subir videos. Porque en ese entonces ya lo estaba haciendo en mi canal de YouTube. Y ya sabía el poder de las redes sociales. Entonces, le decía, hay que empezar. Y lo que aprendí de eso es que es muy difícil encontrar un grupo que piense igual que tú. Y hasta antes de eso ya lo había intentado con otros grupos. Y lo mismo pasaba con todos. Entonces, por eso desde entonces yo siempre me ha gustado trabajar solo porque no tengo que depender de una persona hacer su parte para poder llegar al siguiente paso. Y lamentablemente ese grupo se desintegró y tuve que buscar más trabajo. Pero lo bueno era que ya había conocido un chingo de músicos y siempre me echaban la mano. A veces yo también le echaba la mano cuando me salían tocadas. Y así fuimos creciendo. Y saludos a los compas de Bucanas de Culiacán porque ellos me dieron la primera oportunidad de probar que es ser famoso y pegar y poder viajar y ser pagado por ser músico. Esa era mi primera prueba de eso, pues que eso antes era mi meta, pegar y lograr hacer estas cosas. Y antes yo me imaginaba que esto iba a ser muy chingón y la neta sí lo es. Es muy chingón poder viajar y ser pagado por lo que te gusta hacer. Pero me di cuenta muy rápido de diferentes cosas que no me gustaban de esto. No importaba si yo fuera el músico más chingón o quedarme donde yo estoy porque también no toco feo. Pero sé que no soy el mejor. Y rápido me di cuenta que si practicara todos los días y fuera más mejor de lo que yo estoy ahorita, todavía me iban a pagar la misma cantidad. Y normalmente estos grupos famosos me estaban pagando 300 dólares por tanda, o sea por cada hora. Entonces si viajábamos a Texas y teníamos dos tocadas me iban a pagar 600, 300 por una, 300 por una y así. Y así son todos porque también hace poco otro compa me habló, iban también de hecho para Texas y tenía cuatro tocadas. Me iba a pagar 300 cada tanda y pues como les digo, sí es buen dinero. Pero otra cosa que me di cuenta que es una chinga viajar porque muchos piensan que van a ir en avión y todo bien conchudos así. Pero la neta no, muchas de las veces cuando viajamos es en carro. Entonces haz de cuenta yo vivo en California y a veces nos íbamos hasta el otro lado de los Estados Unidos, hasta Atlanta, Georgia. Una vez nos tocó en un carro, nos tomó dos días sin parar, solo para comer y así. Y la neta uno nunca ve esa parte de la música y uno sí se cansa un chingo. Y pues es otra cosa que me di cuenta que es una chinga y puedo hacer la misma cantidad o cerca de esa cantidad aquí tocando localmente. Y esa era otra cosa que me di cuenta que muchos no hablan de esto. Por ejemplo, esta semana tengo tocadas, toda esta semana solo descansé hoy martes. O no, ayer martes y hoy miércoles, pero toda la semana tengo tocadas. Y también cuando me habló mi compa hace dos semanas también tenía, ya estaba ocupado y él me habló la última hora. Si no, también iba a ir porque como les digo, si es buen dinero, pero es lo que me di cuenta pues que puedo ganar casi la misma cantidad tocando aquí localmente. Y también tengo otros compas que también les ha tocado viajar con otros grupos como hijos de Leyva y así. Y me dicen lo mismo que también pensaban que iba a ser de una manera, pero también no es como las cosas aparentan. Entonces, desde entonces ya he probado que cómo se siente pues poder llegar a este punto. Y después de ahí ya es cuando me dije, ok, ya llegué hasta aquí, ¿hora qué sigue? Y pues todavía me estoy preguntando eso hoy en día, ¿qué sigue? Porque todavía apenas tengo 26 años y todavía me falta mucho en esta carrera de la música. Entonces sé que me van a llegar más oportunidades, pero eso no es mi enfoque ahorita. Como te digo, ya no quiero pegar, ya no quiero ser famoso, eso ya no es mi meta porque ya probé cómo se siente pues. Una probada de qué es trabajar en esta industria. Y pues me sigo preguntando qué sigue, qué sigue. Pero este video no es para desmotivarlos en seguir tratando de pegar. Porque la neta sí se siente chido viajar y si tienen la oportunidad de empezar a viajar con su música, pues aprovechenla. Porque es muy bonito conocer diferentes partes del mundo y diferentes culturas y más aparte te están pagando por tu trabajo. Es algo chido y la neta si tienen la oportunidad, tómenla. Como les digo, este video no es para tratarlos de hacer otra cosa o así. Simplemente es lo que yo he vivido y pues tómenlo como quieran. A lo mejor esto los motiva más para seguir tratando de pegar o a lo mejor los hace pensar de diferente forma y tratar de ver como otras opciones para ganar dinero con la música. Pero aquí voy a acabar este video. Espero te haya gustado. Como les digo, es algo diferente. Ni yo sabía que iba a hablar. Solo prendí la cámara y empecé a hablar. Pero espero te haya servido de alguna forma. Y por favor, comparte este video para que más gente se entere pues que es trabajar con un músico. Y pues los miro en el siguiente video. Later. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!